Bien, en esta lección vamos a darle los últimos toques a nuestro asset para el carro Vamos a suavizar los bordes solamente un poco, nos vamos a modo borde Vamos a ir seleccionando estos bordes, puedes dar doble clic para seleccionar el loop completo Cuando sea loop, recordemos que el loop son bordes que cortan caras solamente de cuatro lados Teniendo este loop seleccionado, vamos a darle Bevel Para suavizar un poco las orillas, podemos poner el valor directo a .2, .1, incluso .2 Simplemente para ir suavizando los bordes y no se vea tan rígido en esta zona Vamos a hacer exactamente lo mismo aquí Recuerda que puedes dar doble clic para seleccionar más rápido los segmentos que sean parte del loop Le vamos a dar Bevel, le vamos a dar de igual forma o insertar el valor directamente a .2 Podemos hacer exactamente lo mismo en la defensa, vamos a modo Edge Doble clic para seleccionar toda esa parte frontal de la defensa Esto lo hacemos con el fin de que no se vea tan rígido el modelo Obviamente aumentamos muy pocas subdivisiones y suavizamos mucho el modelo en las orillas Así es que, desde luego que es una buena forma de suavizar el modelo Vamos a hacer exactamente lo mismo en la parte de atrás Nos vamos a modo Borde, doble clic para seleccionar el segmento de loop Podemos incluir estos dos bordes en la selección Vamos a darle Bevel Lo vamos a bajar .2, .15 posiblemente Te das cuenta que rápidamente le hemos dado unos toques más suaves Como te darás cuenta Puedes suavizar los normales desde el menú Normals Harden Edge primero para que se noten las caras y veamos las diferencias Y nuevamente Normals Si te vas a Soften Edge, recuerda que aparecen las partes oscuras Así es que de preferencia Pon tus normales en Harden para que sean muy rígidos Y después en Set Normal Angle Para que se suavicen sin salir las partes oscuras Te das cuenta que ya es un auto mucho más suave Ahora vamos a suavizar desde luego las llantas Ya que se ven muy cuadradas Realmente se ven muy low poly Estas si exageramos Pero recordemos Simplemente seleccionamos el borde Dando doble clic En el loop O en el borde para seleccionar el loop Vamos a darle un bevel Un bevel de .4, .3, .2 me parece Y te das cuenta como con un simple bevel Ya hemos mejorado demasiado La llanta Recuerda poner tus normales en Harden Los puedes regresar a Soften Ok Para que se vea mucho más suavizada la llanta E incluso los podrías Poner en Set Normal Angle Y listo Ok Vamos a duplicarlo simplemente Control D para duplicar Volvemos hacia la parte de atrás Voy a reemplazar a esta llanta Y listo Ya tenemos una versión más decente En las llantas Ok Vamos a eliminar estas dos llantas Duplicamos Estas nuevas que ya hemos suavizado el borde Obviamente están al revés En la escala del eje X Como te das cuenta Las vamos a poner Antes de eso hay que resetear transformaciones Para que no tengamos estas escalas Reseteamos transformaciones Y en el eje de X Las ponemos a menos uno Para voltearlas Y desde luego Desde la vista front Las acomodamos Justo Donde irían Sería esta altura Regresamos a la vista perspectiva Y te das cuenta Ya tenemos Nuestro asset Del auto Nuevamente vamos a enfocarnos En el número de polígonos Te das cuenta Que nuestro auto De alta resolución Tiene 15813 caras Y nuestro Auto Asset Para videojuego Tiene simplemente 484 caras Ok Así es que Voy a eliminar este auto Incluso lo voy a meter A una capa Vamos a dar No nombrar esta capa Como Carro HD Solo como referencia Lo ocultamos Y listo Ya nos podemos Enfocar en nuestro auto Vamos a Optimizar la escena Desde el menú File Optimize Optimize Perdón Sin size Esto va a eliminar Materiales Y nodos En el outliner Que no estemos Utilizando Como te das cuenta Solo nos ha dejado A nuestro carro HD Y a nuestro Asset O a nuestro carro Como asset Ok Desde luego Podemos borrar Historial Resetear transformaciones Entrar pivote Y aquí tenemos Y aquí tenemos Nuestro auto De baja resolución Te das cuenta Que realmente Luce bien Lo único que hace O que nos queda Por hacer Es texturizarlo Para darle todavía Mayor realce Al modelo Ok Obviamente Incluso Antes de pasar A la fase De texturización Podríamos crearle Su pequeño retrovisor O su pequeño espejo En el costado Podemos Hacerlo en top Recordemos Lo podemos hacer Rápidamente O simplemente Aquí vamos Al menú Create Polygon Primitives Cubo Vamos a adherirlo A cualquier vértice De aquí Dejando presionada La tecla V Ruega el ratón Como si fuera un botón Y listo Ok Es necesario Que estén Los tres ejes Activos Para hacer este Para adherir Su posición Completa Vamos a obtener Rápidamente La forma Vamos a darle Un poco De rotación En Y Podemos escalar Ok Podemos incluso Rotar un poco Simplemente Obtener la forma Ok Solo un poco más Desde luego Podemos Meter un loop Con la Herramienta Insert Loop Tool Desde luego Ya me estaba Equivocando Y a partir Del centro Podríamos crear Esa cara Que es el soporte Con un extrude Vamos a Extruir Hacia la parte De abajo Podemos Rotar Podemos escalar Para hacer más pequeño Y estar checando Que luzca bien Desde distintos ángulos Y nuevamente Podemos hacer Un extrude Podemos Rotar Podemos escalar Ok Y lo único Que nos queda Por hacer es Como dar De mejor forma Ok Podemos seleccionar Este borde Dando doble clic Podemos reposicionar Sincronice un poquito Mejor Con el Modelo original Seleccionamos Todos estos Vértices Los echamos Hacia atrás Y simplemente Podemos seleccionar Todas estas caras Que compondrían El espejo Y hacer una Pequeña extrusión En modo local Dando clic En cualquier Manipulador De escala Y una nueva Extrusión Hacia el centro Y listo Podemos borrar Todo su historial Resetear Transformaciones Entrar Pivote Aquí tenemos Nuestra 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 versión De baja Resolución Del retrovisor Podemos Obviamente Insertar Un loop Más para que se vea Un poquito Más Curveada Esta zona Podemos escalar Proporcionalmente Ok Desde luego Podemos ir al menú Normales Soften Para que luzca Un tono más suave O ponerlo en Harden Normales Régidos Y posteriormente Normales Set Normal Angle Apply And Close Ok Incluso si no se Suaviza demasiado Si lo podemos Dejar en Soften Y listo Lo único que queda Por hacer Es acomodarlo Presionamos la tecla F Para enfocarnos En esa zona Del modelo Te das cuenta Que está justo En esta parte Podemos subirlo Un poco Podemos rotarlo Y te das cuenta Que incluso Podemos ir a modo Vértice A meterlo Un poco Para que Se vea Que está adherido Al modelo Y listo Hemos completado Un poco más En nuestro auto Incluso Podemos ponerle El del otro costado Podemos Borrar Historial Resetear Transformaciones Centrar Pivote Control D Para duplicar Lo movemos Justo al otro costado En escala De X Colocamos Menos 1 Ubicamos Y listo Ok Ya estamos listos Para texturizar Nuestro auto Vamos a detener La lección Hasta aquí Y en nuestra siguiente Vamos a crear Ubimap Para texturizar Y listo Verde Y listo Me No